¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! ¡Está bien! ¿Sabes quién saluda siempre al canguro así? ¿Qué tal? Que siempre quiere aprender algo nuevo, sí Con su libro de animales lo puedes ver Su gran amigo siempre será el pez ¡Qué guay amigo Stanley! ¡Oh sí, mi amigo Stanley! ¡Sí! ¡Está bien! Con él podrás jugar Es un amigo más Y nada con delfines ¡Oh sí! Y con leones más ¡Oh! Ningún problema hay Si Stanley va a contar Con alguien como tú Con alguien como tú ¡Está bien! ¡Está bien! Alguien como tú ¡Está bien! ¿Quién es Stanley? ¡Está bien! ¡Uh!